De que los iban a reventar a los canarios Bueno, bueno, bueno Creo que iba hablando el giratorio Bueno, ¿qué giratorio? Sí, además que nos acordamos que Tarx ha dicho que se la jugaba Que si ganaba a Tommy Le obligaba a raparse Y ser un calvo de verdad Y que si él gana, se pone peluca Y tiene que pasar fotos y tal Eso tiene, en las finales, ¿no? Eso es como que lo hagan No, no, supuestamente decía que hoy, que le iba a reventar Hoy, en las finales ya Pero en las finales se tiene que poner la peluca, ¿no? Pero sería cristísimo que se la apostaran de verdad Y tuviéramos que rapar al Tommy allí delante como perdiera Y bueno, el Tarx peluca Pa' como estar yo creo que le jodería Así que es bastante gracioso también Bueno, pues ahí tenemos ya Sí, vamos a ver el grande con su Akuma Y tenemos a Javi Sabemos que está Mr. Gimmicks con su Karim Bueno, pues los primeros, ¿no? Bueno, el grande, el tenéis que sí que cambia más No es la estrategia, pero Javi sí que suele salir primero, ¿no? Por parte de Galeria Ahí a ver si se lleva alguien por delante ¿Top 2 de España? Sí, top 2 Bueno, no sé cuánto le va a durar lo del top 2 Para siempre Pero top 2 Y bueno, vamos a ver ahí ya empezando con mucho daño Sale el desquilatorio con la Demon Flip La Zalotoshimi ha ido a techear Le va a quitar ya mucha vida Vamos a ver ahora Que intenta Abre esa presión Aquí va Trigger Y se va a quitar el reversal Pero ahí confirma Javi el daño Vamos a ver ahora que tiene todavía Recast Oh, ¿qué haces? ¡Hora! Doble flauta Eso vende mucho Pero yo creo que grande no lo sabía Y ni siquiera castigó Por eso se tiró la flauta Pero claro, él De hecho eso solo se tira Si vas a castigar el tercer Reca Porque ese único no se puede castigar Claro, claro No tiene sentido ni tirarlo a eso No ha reaccionado Pero mira Pero bueno Ahí se ha llevado el primer round Blato giratorio Ahí entrando Otra vez Ah, no le he cambiado de lado Debería haberle llevado hacia el otro sitio Sí, ahí el combo Ahí va, ahí Da un pequeño lagazo Vamos a ver Están ahí colocados Oh, qué buena Ahí Javi la reacción Intenta hacerle salto neutro No, no, no le coge De mirar ese barrio que llega en Mordor Ya lo veis Incastigable Incastigable Bien ahí ese salto Qué bien Muy bien ahí Viendo el combo de toda la vida de Karin Muy bien ahí pokeándole Oh El rival se nos ha suscrito No estaba suscrito aún Muchas gracias rival Te queremos Eres un grande Estamos oyendo ahora la canción Por rival No sé qué Y ahí está Llevando su Mr. Gimmicks Ah, es porque lleva dos meses Lleva dos meses Se ha seguido Riva Así nos gusta Gente fiel Muchas gracias Es un hombre fiel siempre Riva Y bueno Vamos a ver aquí Uno a uno De momento ¿Quién crees que se lo va a llevar esto? Qué bueno ese antiario Yo confío siempre en Javi ¿Sí? Javi es muy protegido Siempre Sí Pero cuidadito Porque se puede llevar cualquiera Oh, qué bien confirma ahí Hombre, ahí está Fanolo Qué bueno Luego cuando llegue el Real Madrid Tenemos sorpresa ahí Con un fichaje Sí El antiro del terrenario Ahí Fichajes a mitad de temporada Sí El Madrid turbio Tenerife creo que iban a hacer Tenerife El Madrid siempre turbio Sí Robar cantera Lo típico Sí Le sancionaba FIFA Uy Le pide el club canter Vamos a ver que ya casi lo tiene Oh Se la ha tirado Javi Vamos, se la tira Y le va a costar Oh, le podría haber matado Si gastaba la barra Es verdad Claro, ya se tira otra Atención que puede venir la comeback ahora Uf Uy Casi le cuesta Qué giratorio Madre mía Luego que me digan a mí Que me tiro sorius Javi, tú no tienes vergüenza ninguna Sí Uy, la verdad es que Y encima es que al menos Si hubiese estado la mayoría Pero has fallado 3 de 4 Sí O sea Bueno, es verdad La gente no sabe que Fanolo Ha causado baja Entonces el Real Madrid Se ha visto obligado a fichar Ajá Y bueno, el mercado invierno Ha quedado una estrella libre, ¿no? Y el Real Madrid está dispado Ya se van a morir los casters Mientras Así que luego Debutará la estrella Vamos a ver la estrellita Vamos a ver Es lo típico Cuando no has cumplido Con los pronósticos Pues tira el daronario Claro Cuando tienes pasta Se paga el player bueno Y que nos carrile No pasa nada ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será por Lenex? ¿Será Luffy? ¿Quién será? Bueno, la gente lloró Todo ya Sí, creo que Es más que claro, ¿no? Y bueno Ahora va a ir ya Tranqui, que lo voy a ir Baja, baja Wanzer Sí, dale para abajo Baja ahí Vamos a ver ¿Qué tal? El florentino llamando Sí ¿Quién va a ir? Mira, ya lo están diciendo en el chat O sea Hay poco Exacto Elcito Florentino Le ha hecho una llamada Claro Y me ha dicho Vale Yo estoy sin equipo ahora Así que bueno Me cogeis Si me cogeis Vale Y Jota está a casa baja Casa baja Sí, Jota no podía No podía Así que bueno Puedes ir dándole Ya van a empezar Sí Vale Ya está ahí Tars Se reen el chat Animando Tars que ya lleva dos MVPs Es el ¿Sí? Dos lleva Lleva ya dos Han sido La primera jornada fue ¿Quién fue? Ah Rock Shooter Luego fue Alex Sieg Luego Tarx Luego Ryukaiser Y Tarx Ahí están Sí, sí De momento ahí Es el MVP en general El que más se acumula Así que a ver si puede cargarse a Inc Pero bueno Los terapéneos que No confían mucho en ellos Pero dan la sorpresa Que todas estas jornadas Están 3-0 Se la clasificación Se han perdido un partido Lo están haciendo bastante bien Sí Ahora mismo De lo que están más arriba En la tabla Sí De hecho si ganan a Galerians Les empatan Sí, es verdad Así que vamos a ver Si consigue que va bastante bien A ver el Glando Si es capaz de ganar a Tarx Si ya dos equipos invictos Si que era Galerians Si el otro era Ah, este caso Este caso Cierto Y bueno ahí Y Glando gira todo el que empieza bien Vamos a ver Cuidado ahí Con bolas Los dos Muy tranquilos Uh, falla No le consiguió dar ese salto Parecía que estaba muy bien hecho Vamos a ver De nuevo dándose ahí los dos Tranquilamente Bien ahí con la rodilla Intentando entrar Pero ya se ha cambiado vida Con tontería Y el Demo Flip Va a ir reaccionando Sí Vamos a ver contra la esquina Intenta seguir con el ataque el X Pero ahí no vende Oh, que bien Confirma ese counter Muy bien Vamos a ver el daño Cuidado Y Uff Ahí el poke flojo No consiguió hacerle la barre Vamos a ver ahora Cambiado la esquina Intenta meter el Demo Flip Pero saca con el V-reversal Muy difícil Lo tiene Tarja Este encima gastó el V-reversal Así que no va a tener trigger Esta ronda Sí, muy muy comunicado Y muy grande Con mucha paciencia No quiere precipitarse Zoneando con el Hadouken Está pegando a un Soryuker Uy, ahí va a agarrarle No sé, como el Crash Counter Que viene cubriéndose todo Uff Cuidado que la ha dado ahí No tiene que tener miedo Le saca muchísima ventaja Barras No tiene ni siquiera los espejos Así que Sí Tiene solo 20 segundos Muy bien Da ese agarre ahí Y ahí está Con calma Pues el giratorio De momento haciendo el carrito Sí Va muy bien Vamos a ver Contra los Galerians Vamos a ver Vamos a ver que ya Empieza fuerte la cosa Ahí con alguien Intentando hacer el OCV Intenta Uy, saltando otra vez Estás haciendo unos saltos Ahí un poco Bien, ahí el antiaéreo Vamos a ver el agarre Muy bien Vamos a ver Que intenta overhead Bien, intenta hacer ahí El Mitty No sé si la chaposta Lo de fallar la patada ¿No? Para luego Volver el Mitty Y le va a volver Contra la esquina Vamos a ver ahora La metí contra la esquina Cuidado aquí Intenta llegarle bien Ahí saliendo Con la cosa que va a estar El ex No le cambian lados Prefiere seguir ahí Vamos a ver Interceptar neutro Está llegando el ex Qué buena La reacción Oh, long day Long day suscrito Muchas gracias Oh, ya ves Otro veterano de guerra Ya ves Poco a poco Vamos teniendo Una gentecilla aquí Que nos apoya Sí, ahí está Longs siempre está ahí Siempre está ahí Oh, qué buena esa rodilla Ex Ya varia gente Fija Fixy es uno de ellos Y luego longs Ah, muchas gracias chicos No sé cuánto lo agradecemos Sí, la verdad es que Oh, ey, me apito Ey, ey Haciendo hoy el debut Vamos a ver Quien se consigue llevar esto Viene ese antiaéreo Vamos a ver ahora Los dos Uy, qué bien estás Qué bueno el with punis Pero no consiguen confirmarlo En el tackle Vamos a ver La salta en la cara Cuidado Ha fallado ahí Ha fallado el antiaéreo Oh, qué bien Se tira ahí Ese cabezazo ex Y cuidadito aquí Los dos Tiene zoneándose de bien Los dos atando mucho neutro Bien, ahí Muy bien Sí, los dos Uh, sé que le pillaba Y al Sasuke que ya está Bueno, pues Otra vez No sabemos si no os saldrá Sasuke O saldrá Oh, qué bien Uh Bien confirmado ahí Vamos a ver Esto le va a dejar a un toque prácticamente A ver que se está pintando Nada, va a volver a jugar Tranquilo Ahí le rebota la pelotita Oh, qué bien Oh, no consigue castigar Qué pena Vamos a ver ahora Cuidado a los espejos Oh, qué pena No, no consiguió pillarle Bien ahí Como se escapa de la presa Vamos a ver Vamos a ver quién se lleva esto Está a un toque Oh, bien ahí el agarre Vamos a ver Tars No tienen barra No tienen nada Nada, muy difícil para Tars Pero bueno Fíjate tú Sí En este juego te vuelan la vida Oh, intenta confirmar Vamos a ver que está Realmente un misa Sí Cuidado, eh Pero tiene trigger ya Lander Ahí lo activa Vamos a ver ahora Que intenta Va con los caos aéreos Nada, se va para Tars Darks El tiempo se va agotando Ah, le pilla ahí Haciendo das para adelante Muy bien, grande Y Sasuke está No sé si jugará ahora Sasuke O jugará al final Eh Esto Gimmicks Gimmicks O sea Pachi Bueno, ahora Ya va a jugar Pachi Porque es el favorito de la gente La gente quiere verle Así que Invitarle al Sasuke Esto Eh, no Sasuke Métete Wanzer Invita a Sasuke Han cambiado lo de las salas Y no la puedo buscar Que van a cambiar Nada Se ha metido todo el mundo Sasuke Todo el mundo Así que Confiamos en que puedes Es posible Si no, pues te invita El Wanzer Mira, el Wanzer Es buen chico Y te va a invitar Pero Y Pachi tiene que jugar Si no ¿Qué pasa con Kasparo? Sí, sí Supongo que ya Sasuke será para la siguiente ronda Que hasta Goichi Conoce ya Kasparo Fachampu Madre mía Goichi Cantaba su nombre ahí ¿Verdad? Cantando su nombre Es un científico Sí, sí Un hombre mundial Madre mía Es conocido ya A nivel mundial Tiene que hacer el carrito La semana pasada Ha empezado ya Por fin a entonarse ¿De qué? Ya le ha invitado Vale, ya te ha invitado Pues ir dándole A Sasuke Todo seguido, ¿no? Sí Vamos a ver Ya le van a ir dando Sí, no, no le dan aún Darle, chico Vosotros no Bueno, que le dé Kasparov Ahí está Va a ir ahí El señor Achapou Sí Ya los tenemos ahí Comenzando la partida Y Sasuke está invitado ya Sí O sea que bueno Si luego tiene que entrar Si hay un segundo punto Que le puedan cambiar Claro Ahí está Sasuke Su iku es real Realidades Tiene un iku Por encima de toda media Sí, por encima de la media española No es difícil No, es difícil De la media mundial Sí Es increíble Aunque bueno Otros te dirán que usa Guile Así que con dos neuronas Le valdrá, ¿no? Sí Realmente sí O sea Ese muñeco todavía ha sido igual Dos especiales Y no te mueves del sitio Sí Y ya está Y encima aquí que tiene un juguento Piño bueno Presión en esquina Pues No es su versión más vergonzosa En el 2 la da más asco Sí, bueno La del 2 era imbatible, ¿no? El 2 era una vergüenza Pero bueno Aquí es bastante asqueroso Sí También en el 2 la gente Todos tenía mucha basura Sí, exacto Con media Realmente sí Con media A lo mejor dos Es una para Madre mía ¿Cómo se tira? Se lo ha visto al Daigo Y se cree que El Daigo lo hace a Reed Chaval Tú te las tiras de flauta española De toda la vida Aunque no lo quieras reconocer Pues sí Tarsa se ha ido a sala Así que no sé que va a jugar Sánchez Ah, vale Pero bueno Sigarán tiene que jugar Tarsa Así que Muy rápido se ha salido ¿No? ¿No confía en Kasparov? No sé Hay que confiar en Kasparov siempre Ahí está el Kaskouter Vamos a ver el daño Muy bien Ahí A ver qué setup intenta Uf Me intenta agarrar Sí Ahí intenta agarrarle Increíble ahí La defensa de Kasparov Vamos a ver No le puede saltar en la cara Bueno, sí puede Pero no ¿Sabes el tío? Ningún antiaéreo Por la parte de Es raro, ¿no? Tiene que tener antiaéreo Rafa Sí ¡Otra Flasky! ¿Qué le pasa a los hermanos? Si es que se la tira como quiere Vamos a ver El autochimmy ¡Oh! Qué pena No confirma el daño Pero ya le tenía Madre mía Ya está It's all time Y Glante ya haciendo A punto de hacerse Air Hard Trick Sí Está ya haciendo su candidatura La MVP de la jornada Sí Puede cargar a uno de los líderes invictos Él solo Chabroblemos Vamos a ver Qué tal lo hace Muy bien ahí De nuevo Está jugando muy sólido El señor Y Glante Están girando Están girando Como le pilla Mastrigando todo Vamos a ver Que otro Ya está Cuidado el stun Ahí está aquí ¡Uh! Qué pena el simi No sé cómo lo falló Lo hizo perfecto La verdad Bien ahí la flasky De A champú Lo tenía pensado Sal de para atrás Ahí el clásico Gile Que la esquina es donde está su terreno Pues le salta en la cara No le hace antiaéreo No le consiga agarrar Vamos a ver Cuidadito Bien ahí ese puño Calma ahora zoneando ¡Oh! Qué bien el crash counter Vamos a ver ahora ¡Oh! Otra flasky Si llegas a cubrir ya En la boca Vamos a ver Que los tiene el fe ¡Uh! Le tiene Están aspirando Al Quedan primeros segundos Podría haber gastado Para rematarle Una pena ¡Oh! Y se lo lleva con el overhead 3-0 Grande giratorio Madre mía Grande Poniendo el carrazo De momento Sí Reventando a los galerian Sin problema Además lo bueno es que Es de Trenife Un día hace un carro Uno Un día otro Sí se lo van tonando ¿No? Porque la Quito También ha estado ahí A tope La Quito hubo una jornada Que se hizo un OCV en una Sí Es verdad Y Tommy también Creo que hubo alguna Sí Tommy hubo alguna Que tuvo un momento Siempre Bastante fuerte el team Bastante A lo mejor Muy bien Es el que Todos se están haciendo más Pues sí Ya Sí Desde luego Porque en otros equipos A lo mejor sí que hacen más carros Otros Sí Pero aquí Se lo van turnando Dicen Venga hoy lo ganas tú Que a mí no me apetece Me quiero ir a dormir Los canarios estos Sofrí ¡Uh! El Kixxer Madre mía El Kixxer Metiendo todo el mojo pico Encima Eso Que como les toquen mucho las narices Te sacan al gorila Le sueltan de la jaula Al Kixxer ¿Sabes? Y cúbrete tú Tienen al gorila ahí Preparado Está cabreado ¿No? Creo que le dan solo Un par de plátanos al día Y tal Le tienen ahí Preparándole para el Sonic Boom Y vamos a ver No sé Si empezarán el Sasuke O qué van a hacer Ahí está ya ¿No? Ahí ven Sí A ver quién empieza Si van a empezar otra vez por Javi O por ¿Cuál tenés? ¡Uh! Hay mucho Mucho salseo Por el chal Con el internet La sal siempre presente Bueno Con los roots Escanarios O para otra vez Kasparov Bueno De todas maneras Todas las finales van a ser Offline Y al final hemos decidido Que todos pasen por winners Sí Al final vamos a estar todos por winners Así que con no ser uno de los dos equipos Que se Que se elimina Va bien Tampoco le doy más importancia A la que tiene Exacto Así que En la próxima O sea que Ahí no hay excusas Claro En las siguientes offline Ya no nos valen estas excusas Os quedan Un mesecito de excusas Exacto O que viene ahí el Chimi Vamos a ver que le tienen esquina Se tira la flask y Gex Uh Pues parece que la oice fallo ¿No? Porque que era eso si no Oh Vamos a ver ahí Oh se come el bajo Bien ahí le voy a meter a la esquina Cuidado Todo bien se la lee Esto es muerte Esto es muerte Madre mía Pachi como te puedes tirar tanta flask y luego me dicen a mi Y luego me decís a mi por tirarme dos y que den los dos No tenéis vergüenza en este país No sé que los hermanos hoy no quieren tirárselo Madre mía Sí, sí Están los dos Yo creo que uno le debe estar comiendo la cabeza al otro Diciendo le tíratelo 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 Por lo que si no Oh Que bueno Lo confirma mal Ya le tenía casi muerto Vamos a ver Cuidadito aquí Vamos a ver si puede remontar Kasparov Pachi todo el rato ha cocheado Que bueno ahí ese withpunny Se lo ha hecho un par de veces ya Cuidado ahí se escapa de la presa El dinero como le gusta y meter baza Sí Le encanta Sí, sí, pero tan claro Realidades Oh Cuidado que falla el Jimmy Se mete en esquina Kasparov el solo No sé por qué ha hecho eso A ver a Kuma que tiene casi el trigger Sí, la verdad es que es raro Pachi no está haciendo los antiaéreos Oh, qué bien como le pilla ahí Sí, por la conexión O porque el científico hoy ha bajado sus Su IQ Temporalmente Oh Oh La plaza A ver el castigo Pero qué castigo es ese Los castigos son legendarios Los castigos del Pachi Y no hay más Sí, nadie castiga como yo Palabras suyas Sí Realidades Vamos a ver Oh, le pilla ahí con la fireball Vamos a ver Vamos a ver Que viene la flashkick Es la primera vez que activa el trigger En todas las partidas Sí, es verdad Lo cual es raro Estando el trigger de Guy como está ¿No? Sí, es bastante Pero coge el El coche siempre Oh Vamos a ver Otra vez se come el autochimmy Y fuera Kasparov Madre mía Lo siento para sus fans Es como Puto Madrid La abuela sigue un fire Ser fan de Kasparov De Pachi Es como ser fan del Daigo O sea Tú crees que es bueno Crees que se va a llevar esto de calle Y luego Siempre sufre Al final Nunca cumple Nunca cumple No sé cómo lo hace Su gran excusa es porque es online Veremos Veremos los castigos offline Pero qué quieres que te diga Los castigos se hacen igual donde sea En el showroom todos los que habéis llorado del lag Tenéis vuestra oportunidad para demostrar Que era cosa del lag Y no de las kill Es lo que hay Iréis todos por winners Como decimos Así que Va a ser justo Todos vais a estar ahí con vuestras posibilidades Sí, sí Manos en los bolsillos Las canarias Sí, la verdad es que El combo cash counter No sé si es tema del lag Pero así un poco Se pulsa igual allá al ojo Yo creo que ahí sí que no No hay tutía, ¿no? Sí Adri, yo también te quiero mucho Había que ha habido una excursión con el tema del lag En nuestro Whatsapp interno Sí Hay gente que tiene lag Y le jode Le jode que se lo digan Como Adri, ¿no? Lo peor es que el deimos a cobrar Sin decir nada Sí, encima Que han sido Kimani y Wanzer Los que le han dicho del lag Y me echa mierda a mí O sea, Wanzer ha soltado la esta Y yo lo he seguido para meter sal Pero bueno Yo sé que él me quiere Y que la abuela está Está ya mayor Siempre Sí, a la abuela a veces le gusta Hombre, está ahí gente No sé Siempre apoyándonos Le vas a tener aquí nada también Pero siempre está apoyando Sí Y bueno, va a ir Mr. Gimmicks Contra Glanty Gira Otra vez ha fallado ahí el Confir Va a salir el Javi Cuidadito aquí Uf, muy bien ahí De momento media vida Queda sacado Sí Oh, el force es mucho daño también Perfecto ahí El señor Javi Que no podía hacer nada más Con la parra que tenía Cuidadito Oh, que bien castigas a Fireball Que pena no tiene más barras Para sacar más daño Oh, el setup es ahí un poco inventado Que se acaba de sacar de la manga Bueno, bueno, bueno El top 2 de España Demostrando con ese target combo Muy bien En Season 2 Que antes no tenía Bueno, ahí sigue la sal en el chat Sí, sí, sí Sí, es verdad A ver, que el tema del código online es una mierda Sí, el netcode es lo que hay El netcode es una mierda Y es lo que hay Y a nadie es verdad que le gusta Pero la única forma de hacer esta liga es online Sí, no tenemos otra manera Estamos pensando en soluciones y otra cosa A todos nos gusta mucho la liga Hemos estado dándole vueltas Había otra manera, tal Pero no podemos hacer venir a todos un día solo para esto Si lo hacemos en otra época Que no se, el Sonic Un es que eso Eso no va a venir toda la peña Ya pensaremos A ver, a ver Cómo intentar que sea un poco más así Pero es verdad que Online los resultados no son iguales Sí, bueno Ahí le intenta el reset Qué bueno el reset Y se lo va a llevar aquí Y esto le va a matar, ¿verdad? No sé Le feo al daño de Karin A lo mejor La Lul Esto le tiene que matar Efectivamente Esto le mata Y bueno, pues Que giratorio Uy va No sé ¿Lo cargas? ¿Lo he cargado? Sí Bueno, lo arreglo No sé ¿Puedo hacer el hackfick? El caso es eso Chicos, lo único que Que vamos a intentar Es pues eso Hacerlo lo más justo posible Y que al menos Siempre haya una fase final O algo Que se juegue offline Y que no haya excusas A ver, eso siempre va a estar Porque si no Es lo que hay Sí, online Si no, los resultados Siempre va a haber turbidades Sí Al fin y al cabo Entendemos que os jodas Jugar así y tal Al fin y al cabo Algunas partidas van mal Pero somos 10 equipos Y 8 nos clasificamos O sea, realmente No vas a perder 9 partidas por el lag A ver, si pierdes todas Si pierdes todas Si eres uno de los dos Que está afuera Te lo has ganado Los que se han quedado afuera Se han ganado No hay más Así que lo hacemos Lo más justo posible Y en el Sonic 1 Nos vemos todas las caras Y a pasarlo bien Eso es Es lo que hay Es lo que hay Uy, que pesado Que pesado Ali, es un pesado Y vamos a ver Ahí ya está A Kito Sacan a la Kito Parece A sacar a Kito A ver ahí A Kito con su Yuri Muñeco de héroes Y que ha nerfeado Gracias a Infiltration Sí Sí, todo por Winners Only Lo hemos cambiado Porque estuvimos Claro Estuvimos Me han estado comentando Dimbox Que mucha gente Lo veía en X-Custy Y verdad Y nos está hablando Y sí, todos por Winners Para que no haya problemas De que estoy por loser Porque jugó a con Laga Puede que si puede fichar gente Si sus compañeros no pueden ir Ya lo ha dicho Con el grupo Y sin problemas Allí en el Sony Si alguien da baja Siempre puede fichar Claro Siempre puede fichar El Madrid Para no lo ha dado baja Pues ha fichado Es lo que hay Sí, sí Igual que pasó en la semana pasada Que jugaron dos Claro Ahí el equipo de Daz Si quiere fichar a alguien Puede Además que también entendemos Que puedan pasar esas cosas Que al fin y al cabo Somos 50 personas O algo así ¿Cuántos equipos son? O 30 Bueno, 40 Con los suplentes Sería muchísima suerte Que los 40 Estuviésemos en el Sony Y pum Claro Es fácil que falte alguno Así que no pasa nada Lo entendemos Me cogeré a Liga Nacional Hombre Es Liga Nacional ¿No? Sí Lo suyo es que sea Liga Nacional Eso de fichar el propio Sony Sí Es un poco más turbio Te coges al Problem Al Daddy Y que jueguen ellos Y que jueguen O al Goichi Eso no Bueno Goichi Que hemos pensado Que mejor Tienes una abuela en Madrid Así que eres Nacional Sí Un atepasado La típica del fútbol Que tenía un Tatatatatatatatatarabuelo Y eso hace que sea comunitario Y hasta la otra mancha Uh Le ha tirado el de Reverse al de Karin Vamos a ver Bien ahí Aquí todos saliendo Está al revés Switcheo Y vamos a ver Que bien por parte de Akito El combo A ver que está ahora Los dos tienen toda la barra Así que cuidado con esto Uh La más pelada Yo creo que era el super Y lo había fallado Sí Uh La flauta Que se la comen La flauta del Riva La mítica Es la del primer día Sí Día 1 Pero sigue colando Y Día 1000 Sigue entrando Siempre Esas flautas Nadie se espera Que se la vayan a tirar No Y mira que da tiempo Para el final Pero sigue entrando El Riva Special Sí, sí, sí El Riva con eso Ha ganado más de una Y más de dos Sí Bastantes Y uh Intenta confinar el daño Pero Javi no castiga Vamos a ver Tiene todas las barras A Quito Para intentar remontar Vamos ahí Enciendo la Frenic Trap Cuidado aquí Muy bien ahí En el counter Vamos a ver el daño Qué bien Javi El combo Lo va a entre contra la esquina Uh Ahí está el Simi Era buen Simi Pero no No estaba bien Bien ahí El Osorio Madre mía Cómo lo ha quedado Oh Qué turbio Qué buen ahí Muy bueno El Simi Oh Qué pena Ya le tenía Ha fallado No Qué castigo ese ahí Podría haber castigado Mucha más dureza Vamos a ver Que le tiene No intenta otra vez No Le va a hacer Qué bien Los resets ahí Pero no Lo está tocando A Quito Uh Le espaldarazo Qué bien Por parte Qué buena Delante aéreo Bien ahí Se lo lleva Con el agarre Mister gimmick Demostrando ese top 2 De España Haciendo carrito Siempre Al final En torneos El hermano El hermano Bueno El hermano Que lo hace bien El hermano Que lo hace bien Es Es el top 2 Karin Gimmick Siempre le demuestra más En torneos Sí Eso es así Pachi tiene la fama Pero luego Javi Es el que tiene Las realidades No Que bueno Pachi ya le veremos Offline Que siempre estaba Protestando Pero luego offline Ni de Pulse Entonces dices ¿Qué pasa? No puede ser Claro En el último torneo De Madrid Igual que yo Ni de Pulse Completamente De verdad Tutela el torneo de diciembre Es la diesta Efectivamente Un Street Fighter heroines Porque el cofe heroines Es la mayor mierda Que ha creado SNK Que no lo haga También Cascómplice Es una basura El juego Street Fighter heroines Lo que nos faltaba Sí Es lo que nos faltaba Es lo que nos faltaba La Sakura De gatita La Yuri De perrilla Yo que sé Sí La Kami De cualquier La Kami De Baka Y bueno Ahí va El señor Tommy Sí Si gana Mr. Gimmicks Esto se pone en 1-1 Sí Y aún queda Sasuke ahí En la recámara De los Galerians Mira le he enviado No sé Tommy la vio Tommy la vio Tommy la vio Oh no la vio Crush counter Vamos a ver Bueno vamos a ver ahí Sí la verdad es que sería mejor Que Street Fighter 5 En realidad Ahora está la abuela Otra vez On Fire No le gusta el juego Otra vez Vamos a ver Dicho que tiene el A Madre mía Oh bien ahí Tommy Vamos a ver que le tiene casi un stun Muy bien ahí Sorprende a tu rival Vamos a ver ahora Cuidadito aquí Vamos a ver Que bien Intenta hacerlo Bien ahí la garra Muy tranquilo Tommy Muy bien Vamos a ver que todavía no está todo dicho Que Javi puede poner el 1-1 Que bien la frente Cuando le dasé ahí en la cara también Ah bien ahí No le ha tirado ninguno Oh le corto el Zorio Pero era Zorio eso yo creo No Uy le tiene casi Vamos a ver Overhead ahí Muy bien Falla el Pity Pero le cuela el Overhead Sí Pero mira Le dio así que El River Ahí la muestro conmigo Que lo pica Oh fallo la Flash Keep Pero al menos Le castigo Vamos a ver aquí Cuidado que bien ahí Dashes en la cara Vamos a ver Cuidadito aquí Está haciendo la Freight Trap Viene el Cash Counter Levanta contra la esquina Le se cubre bien Uy Bien ahí el agarre Como está ahí variando Oh esto va a ser muerte Carga ahí un poquito de barra Con las patadas Y lo va a matar Esto va a ser la partida ¿No? Sí Efectivamente Sí Sí Y quitando como bien Y Muy bien eh Mr. Gimmings En esta segunda Si La primera vez Le pide frío Pero ahora ya Espabilado Espabilado Está mejor Vamos a ver Cuidado aquí Si gana esto Mr. Gimmings Se corona Está chimpiada la mitad Si me da un poquito Ahí fue la tontería Eso es muy castigable Ah no lo castiga No lo castiga bien Ahí No consigue darle Va ahí tirando ahí Los poques Bien ahí Cubre el V-reversal Tommy Oh viene el Simi esta vez Ahí está Mucho daño Bien el Simi otra vez Le está matando a base de Simi Vamos a ver Ahora agarre A ver A ver Que bien las playas Entra No Uff Bien ahí ¿Eso le va a dar? Sí Sí Una buena activa Ahí al trick Esto va a ser muerte Casi Tocando No no porque nada La segunda patada A ver la flash kick Se viene la flash kick Que bien Impresente Ahí se das en la cara Y se lo lleva La pilla tocando Todo el rato Sí Y Gimmings Que pone el 1-1 Sí Consigue Consigue remontar Sí Vamos a ver ahora Que tal se les da Y bueno 1-1 van nuestros chicos Eso es Parece que ya Se han puesto serios Sí Parece que está la cosa seria De que se haya ganado Un planta en la primera Y Gimmings Haciendo muy bien Las frame tracks Jugando muy sólidos también La tengo kit Ahora ya no ha tirado Otra cosa que ha cambiado Ya no ha tirado flautas Sí Eso se ha notado A ver si no te tiras 20 sólidos Pues quieras que no Se nota en tu juego Me ha tirado uno Y no se ha vendido Y quizás el Tommy El que sí que no ha tirado ninguno Ni se ha levantado nunca Con flash kick Se ha puesto el trigger Y no ha tirado tampoco ninguna Que la puede hacer safe y tal Sí, pero Ha intentado defenderse de todo Así que No ha podido Pero bueno Tenéis otra ronda Karin que aunque esté nerfeada Al final La presión Sí Está bien Y tiene un neutro muy bueno Exacto Bueno, no sé quién ha empezado Por parte de los canarios Ahora veremos Empezó Glander, claro ¿Glander otra vez? Sí Ah, bueno A lo mejor ahora han cambiado Claro, a ver Por eso digo Lo mismo han cambiado A ver No, a Kito Sí, va a Kito Contra Kasparov Kasparov No, a K... Ah, bueno Claro, empezan con Kasparov ¿No? Round 1 Aquí abrió Sí A Kito Contra Kasparov Contra Kasparov Contra Kasparov Vamos ahí A Champu A Champu Así que bueno Vamos a ver Bien ahí se escapa de la presa Oh, ese salto va a ser mucho daño Vamos a ver aquí Madre mía lo que te quita De un salto a la Yuri Teniendo barritas La Yuri daño Al menos tiene Otra cosa, ¿no? Sí, tampoco está mal Lo malo es que necesitas tener Las cargas de la habilidad Sí, yo creo que si Mira otra forma Que empezara con las cargas Ya no, si empezara el combate Sí Empezar con las tres Tan como la Ibuki, ¿no? Sí, no, Kau Oh, mucho daño ahí Qué bonito Vamos a ver aquí, cuidado Oh, confirma el counter Ahí, bien, muy bien Pero cada vez no se lo van a poner No sabemos por qué Pero no quieren poner a la Yuri Ahí en fuerte Sí Ah, ya salió que ha cambiado a Kito Ha activado el El easter egg De la Aspectora Ah, cierto Le ha puesto las tetas Así que se ha aleveado Claro Ahora mismo su nivel Ha mejorado Siempre Bien ahí, el agarre Vamos ahí, Kasparov remontando Que viene uno de los simis ahora Está jugando la frame trap ahora Intenta entrar ahí Pero se cubre Se mete el sol en esquina Lo está haciendo mucho Pachi No, no lo entiendo ¿Verdad? Intenta hacer el... Sí El cross-up Bien ahí, como le pilla Como le ha pillado tocando Vamos a ver, cuidado Que tiene activado ese ojo Pero ahora se la tira Uh, tal vez se la tira Qué buena reacción Buena reacción Bien ahí, le pilla Muy bien Kasparov espabilando Sí, a ver si consigue llevarse esto Que no le gane a Akito 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 intentándolo Están los dos a un round Bien ahí otra vez En crash content Oh, qué bien El auto-simi Sí, es otro auto-simi Al que es buena Sí, el auto-simi Muy bien ahí Ahora saliendo Oh, cómo se... Oh, no lo castiga No lo castiga Muy mal Eso era media partida ganada Sí, era bastante daño ahí Y nada Es mucha paciencia Como siempre Lo que siempre ha caracterizado Kasparov, ¿no? Claro Tranquilidad Buena defensa Vamos ahí Bien ahí el over reversal Va a quitarse esa presión De la Yuri Ahí saliendo Con el cargato Los dos Vamos a ver Cuidado aquí Nada Conseguí Fue muy bien Sí Oh, le pilla saltando ahí Oh, no sale la flaski Parecía que lo estaba cargando Sí Y tranquilamente Bien ahí Ahora va a activar ahí el daño Oh, qué pena Por rango no llega Qué putada, ¿eh? Sí Pero cuidado que tiene el CA Oh En cuanto se lo puede confirmar En cualquier momento O sea que no está tan... Oh Oh, qué bien Vamos a ver Oh, qué pena Yo creo que ahí podría haber conseguido algo mal Yo creo que también Pero cuidado que están los dos a un piño En realidad Sí, están los dos Oh, ¿qué hacen? Pero no lo ha conseguido Vamos a ver Aquí está el combate en el filo Un salto de la boca Oh Ya está No, ya lo tenías ¿Lo tenías ya? ¿Súper? Confirmar ahí Oh, el agarre Qué pena Se había comido el salto Ya lo tenía con cualquier cosa Era el combate Pero ha fallado, ha fallado Sí Pues bueno Vais a seguir viendo a Kasparov Que casi cae No se lo merece Sí, ahí peinando También os digo que no se lo merece Haber ganado esto O sea, no se lo merece nada Lo había perdido Pero falló quinto Estaba muerto O Pachi Pero bueno Pero lo permitimos, ¿no? Sí, se lo permitimos Es un maestro del offline Sí Al final el ajedrez Cuando hay algo de lado mínimo Es cuando tú pides al frame Se nota, claro Y ya ni al frame Su frame data es diferente Él ve medios frames directamente Él dice esto en tres y medio Sí, tal Apreciado Que el ojo humano no puede Exactamente Porque él es de otro planeta Sí, sí Y bueno Ahora va No sé Ahora veremos a ver quién va Ajá Y... Tombi O... Ahora sí Pachi Se hiciera el hat-trick Estaría muy bien Para callar bocas, ¿no? Sí Bueno, ya empezaba a reaccionar La semana pasada se cargó a dos O tres Se cargó bastantes Ajá Estuvo a punto del MVP Pero al final Fue Tarsel Que hizo más carro Y no sé A ver quién va Vamos a ver ¿Dónde está? Eh, pues va El giratorio Ahí está Con el Akuma Que es el que ha hecho Todo el carro al principio Pero bueno En la segunda Se lo cargó Javi Vamos a ver Qué tal lo hace ahora, ¿no? Sí Vamos a ver ahora La sal fuerte La táctica canaria Sí Vosotros tranquilos ¿Qué es eso? En el Sonic Boom Se verán Solo Sí, retrato solo Uh, qué bien ahí Cross counter Falla el Mity Vamos a ver Muy bien ahí Le vuelve a meter en la esquina Vamos a ver Bien, aguanta ahí Muy paciente Pachi Siempre muy buena Haciendo Sonic Boom Bien ahí Esosorio Uh, qué bueno Oh, y carga trigger Justo, esto, muerte Ya está No, no, no llega el daño Madre mía Pachi Pero es que no es baitear Es que te está saltando Y está ya casi cayendo ¿Cómo te tira el aflaskit Para otro lado? Si es que Bueno, a lo mejor Es verdad que Eso es que Él ha pensado levantarse Con el aflaskit Pero hace media hora Y ya no hay manera De quitarte la idea Pero Y bueno, intentándolo ahí A champú ahora Hablando que ya ha sacado El primer round Cargando los Sonic Boom Bien ahí Le baitea muy bien ¿Puedes cargar el aflaskit? Mientras está haciendo Sí, sí, sí Hacerlo best kill Y luego no tiras boom Y ahí se queda Está bien, ¿no? Al final Hay una venta bastante útil Para él Uy, intenta cargar Oh, no consigue casilar Otra vez Vamos a ver Cuidado Es que no tiene vergüenza Le da igual No, completamente Se la suda Uh, bien ahí Uber reversal Sacándose del autoship Y de la cabeza Bien ahí le pilla Con la boom Oh, andando Ese golpe Que No tiene mucha Oh, le pilla con el salto Que raro Vamos a ver Que esto Le tiene casi muerto ya Uh, vamos a ver Le da un flip, ¿no? Uh, le ha intentado el simi Oh, das agarre Uff, que Le pasó el puño ese por la cara Porque yo le he matado Vamos a ver ahora Que le tiene contra la esquina Pero sale Pachi Saltando mucho en la boca Aquí no tiene ningún miedo Olen Y le agarre No, le ha ido a hacer un agarre ahí Vamos a ver Que lo tenía vigilatorio Le tiene a un Kasparov Está prácticamente muerto Pero cuidado Que Kasparov siempre puede medir ahí El brain Uff, madre mía Cacha de milagro Cuidadito aquí Vamos a ver Se está poniendo al calor Sonic boon Sonic boon Sonic boon Y yo Uff, esto va a ser muerte Sí, sí, sí Debería matarlo No Tendría que haber sido el ex Supongo No lo sé Eso le da Oh, le dio antes a él A él también iba a dar Yo creo Iba a dar Ah, no Madre mía La salvo justo Qué suerte Buenas Agatha Pot Que llega aquí por primera vez Tranqui Es normal Que si pichis Es que si Ya es poco jugando Al principio No te salgan las cosas Claro Sí, es muy normal Hasta que no te ocurre un poco de ritmo No te sale El combate real El training Como que es muy fácil Sí Pero luego Poco a poco Es jugar Es jugar Bien, le pilla ahí Vamos a ver aquí Cuidado Cuidado El CG giratorio ahí Cuidadito aquí Vamos a ver La patada Que... Pachi intenta salvarlo Otra vez Ahora le va a hacer otra esquina Vamos a ver Que intenta aquí Se mete en esquina El solo Todo el rato Es que le encanta No, no sé ¡Oh! Vamos a ver Que tiene trigger a la kuma Deberías activarlo Ahí muy bien Vamos a ver Uy, intenta el simi Vamos a ver Uf Madre mía Le salvo el culo Es el boom Madre mía Cuidado que está en poke Pero no se puede pillar tampoco Pachi Porque en poke lo mata Vamos a ver Uf Que bien hay esquivado Madre mía Están los dos a un piño prácticamente Sí, completamente Tranquilo Los dos torneándose Con las bolas Madre mía Atención Vamos a ver Está en el límite 20 segundos 28 vamos Está ahí pasando el tiempo Pachi no tiene prisa Sabe que el tiempo está a su favor Tiene ventaja de vida Así que Que venga Que venga G giratorio A por él Vamos a ver Y ahora sí Le pilla andando Para atrás parece Bueno Parece que Entre los gemelos Se van a intentar repartir Muy bien Está a punto de hacerse El hat-trick ya A shampoo Y como siempre ahí Peinándose esa gorra No veas que haya recogido Pelos del gato Lo típico ahí un poco Hay que tener la gorra en pecado ¿Quién les queda ahora? ¿Les queda Tommy? Les queda Tommy Sacaron a Kito ¿no? O sea que vos tenés aquí Todo de ciencia Madre mía Muy divertido Preparados para una partida Muy divertida Bueno yo confío en ti Tommy Sé que tú eres de mi séquito Te gusta saltar El séquito El salto de la rana Sí Así que a lo mejor va rápido Sí Pues vamos a ver Pachi sí Lo tenía todo calculado Sí La verdad es que ahora ha jugado Bastante sólido La aritmética Igual que su hermano Nos ha tirado 20 flaski Con que se ha tirado alguna ahí Sin sentido ¿Cuántos han puesto a jugar Sin tirarse mierda? Sí Es que no Yo creo que se estarían tirando mierda Entre ellos Mientras jugaban el uno al otro Y por eso estaban ahí nerviosos Se que les mola Y como han remontado ahí Con ese Sonic Boom Me ha ido al PIX Al milímetro ¿Cómo lo sabía? Yo pensaba que moría Pachi Nada más que vi la situación Dije Le da Y le dio antes el EXA Y a Belty ¿Cómo que hay? ¿Qué hay cada Frey? Es un Cristo Y vamos ahí Con Tommy Se puede salvar En el Mero de la Giles Sí En principio Pachi viene bastante fuerte Pero no Descartemos a Tommy En la Giles clásico Bueno Nos hemos agarrado Un rato de zoneo Sí Ya sabéis Cuando eres modo sentador Los primeros segundos No se ve A ver la esquina Muy peligrosa Gale en la esquina Otra vez hay un puño Uber y Bale Salto a parte de Gass Y go de Tommy Pero Gass Ahí tiene metálico Y metálico a vida Gaspar O Fatsapu Vamos a ver Uff Tiene la meta de la patada Tiene ahí Tommy Vamos a ver Bien ahí La patada Tiene ahí Confirmar Pero no puede Intentar la patada Uff Le ha ido a hacer el Overhead Pero no la agarra Y se levanta Con basurilla Uff Saltando en la cara Ahora muchísimo Sí El duelo de la ciencia El duelo de los Giles Sí Todo al mínimo Y ya como se activa en el trigger Va a ser la fiesta Los dos tirando mil booms Sí Es verdad Los dos con el uno Claro La fiesta completa A ver Vamos a ver Queda un momento A Champu se le ve claramente superior Sí Un momento bastante fuerte Uff Vara castigando Bien ahí Bien ahí Bien ahí La fiesta flasky La tenida carga Bien ahí Muy bien ahora El zoneo de Tommy Ahora Tommy se le anda media vida Con el zoneo Vale los dos Los dos saltando Con el otro video Ahí A saltar Parece ser el que ha visto Oh La ha dado ahí Depilado Cuidadito que puede Ven a matar aquí Kasparov Vamos a ver si intenta Su poder El frame trap de agarres Pero se están moviendo Todos los booms Al crash counter A ver si intenta Bien ahí Como se escapa de la presa Oh Bien la flasky Yo también tengo ahí Flasky dead Cuidadito aquí Vamos a ver Si no salta No está con el Demasiado ese cross up Bien ahí la flasky Muy bien Bueno ya Está reaccionando a los saltos O sea que Ya no es tan gratis Saltar en la boca Oh Ya le tiene casi Se unido overhead Porque ya no salgo Que sigue ahí Pero activa El trigger 1 Ahora vienen los lados Ahora viene el Spacing Domination De Achampu Vamos a ver si lo tiene Otra vez medido Ahí tranquilamente Tomi ahora se tiene que ir Con paciencia Porque se trata la vida Vamos a ver Se está botando el tiempo Tengo calma Bien ahí Bien Puzcazo en la cara Pues no sé Beavita porque no usan Trigger 2 Pero le gusta más en 1 Sí Lo único que le vemos En Trigger 2 Es a Este Creo que no usan Siempre en 1 Al final Los en el clan Más aconsejados Ok Pero es verdad Que en Trigger 2 Se ve más ¿No? Los dais Claro Lo suyo Y bueno Los dos Sí, sí Están los dos saltando Completamente Sí, están los dos Loquísimos La verdad Vamos a ver El de Fida ahí Con el ex Cuida y todo Vamos a ver Que les está acercando Nada con calma Los dos Otra vez Con la aritmética Viviendo los Sonic Cool Muy bien ahí Parece que está haciendo Una coreografía La coreografía De los Sonic Cool Ahí Qué bonito Todo Pero Se puede tirar así Bien ahí El antiaéreo Al final Es que tampoco puede saltarle Claro Es que es difícil esquivarse Algo que tengas Algo que traes Sejado Si Gael no Bien ahí el antiaéreo Vamos a ver Los dos con el ex Que está colegrafeado Todo Sí Madre mía La ciencia se transmite Al final Le devuelve ahí Bueno, le da Y con Sonic Boom Otra vez Sonic Boom De nuevo Los dos EF Madre mía Qué bien ahí Bien ahí el Simi Cuidadito aquí Le va a meter el daño Ahí está Pero no Se gasta todo el trigger Para poder hacer A ver que lo tienen En esquina A ver aquí viene la ciencia Le salta a la boca No tiene cargada El Asaflasky Activa ahora Dice Yo también tengo aquí De mi ciencia Y viene ahora Uy ha gastado ya la mitad De la barra Pachi se le va a acabar Bien ahí Vamos a ver Está al borde del combate Cuidadito Porque se lo puede llevar Tommy este combate Que está todo Bueno Uff 17 segundos Casi igualados de vida Está todo al límite Ahora van a ir a chiper La ciencia Se viene la ciencia Vamos a ver la boca Pero sin ningún motivo Cuidado 10 segundos Atención Uy la ciencia Va ganando champú 6 segundos Uff Intenta lo que Cualquier chipero Le puede quitar 3 2 Oh Consigue Dar la champú Que se gana los 3 Y se hace El OCV Pachi Muy bien Pachi Muy bien Mira se ha ganado